Buenos días amigos, les saluda Ario Mercado, su amigo inmobiliario aquí en Nicaragua, Sovinix Soluciones de Viene en Nicaragua, le traemos una propiedad a continuación, quédate con nosotros, una propiedad para renta, un edificio para ONG, embajada o incluso una empresa constructora u otra empresa grande que quiera espacio cómodo. Quédate a continuación. Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí estamos, vamos a entrar a esta propiedad, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Síganme. Bueno amigos, aquí estamos en el área verde, muy espaciosa para hacer eventos, este edificio cuenta de dos plantas, más un auditorio, más un rancho y atrás también tiene una cocina, tres baños, compartidos y vamos a continuación a hacer el recorrido. Voy a comentarle el tamaño de la propiedad. 519.54 metros cuadrados, esta propiedad de construcción, los áreas que va a aprovechar para oficina, para distribución, que tú quieras. También tiene 1700 barras de terreno, está todo con sus muros perimetrales y también tiene también mucho espacio para el área verde. Así que esta información es importante porque así tú miras qué es lo que utiliza, qué es lo que necesita y por qué la propiedad es tan importante en esta zona de Bolonia y priormente que está en lote esquinero, que puede tener dos salidas y dos parqueos de estacionamiento. Así que a continuación mira el recorrido. Bueno amigos, aquí estamos en el centro de la propiedad, a mi izquierda tenemos un auditorio, un auditorio como para 50 personas, una reunión, sala de reunión, puede ser sala de junta, pero es hermoso el auditorio. Y a la derecha tenemos el edificio central que cuenta con ocho oficinas más una cocineta, tres baños, baños compartidos. Así que atrás de nosotros también está ubicado un rancho que a continuación vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos, aquí a mi izquierda tenemos el rancho, un rancho de dos pisos, ¿verdad? Lo puedes utilizar como oficina y también pues para juntas porque atrás, aquí abajo, tiene también un espacio muy bonito que sale a la calle principal. Así que esta es una propiedad muy buena para invertir, para rentar. Así que escríbeme a mi correo info arroba sovinic.com o al whatsapp 88 60 14 76. Puedes visitar nuestra página web www.sovinic.com.ni. Con todo gusto te vamos a estar asesorando. No olvides suscribirte a nuestro canal y estar atento a todas las propiedades aquí en Nicaragua, tanto como casas y como propiedades para negocios. Mucho gusto y buen día.